¡Suscríbete al canal! Una superproducción cinematográfica filmada en 35 milímetros alrededor del mundo. Reviva sus hazañas en los mundiales de Huesia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Además de aprender lo mejor de su técnica, conozca el sentimiento y la sencillez de este gran hombre que es el Rey Pelé. Ordene su película y reciba gratis una camiseta de Italia 90. Llame hoy mismo al 1-834-DATEL. Un producto con el sello de confianza DATEL. El cine de las estrellas lo encuentra en su cine mexicano Primera Función, donde usted verá a sus artistas favoritos con lo mejor de sus películas. El canal de las estrellas lo invita. Iniciamos el lunes con una entretenida cinta. Vive quien sabe creer. Con Miguel Esteres Mejía y Mabel Carr. El martes tenemos la película Tlayucan, con Julio Almada y Andrés Soler. El miércoles vea los líos en que se meten Javier Solís y Manuel Capetillo en la película Rateros Último Modelo. El jueves no deje de ver los caprichos y las ocurrencias de la tercera edad en la cinta Los Viejos Somos Así, con Joaquín Pardavé y Elta Aguirre. El viernes tenemos para usted una divertida cinta. Gitana tenías que ser, con Pedro Infante y Carmen Cerilla. Recuerde, su cine mexicano a las 3 de la tarde pacífico. 5 Centro, 6 Este. Por supuesto, en el canal del cine mexicano. El canal de las estrellas. El canal de las estrellas. Disfrute la tortilla guerrero como usted quiera, porque siempre cumple. No se rompe porque es fresca. Y al calentarla, queda bien suavecita. La tortilla guerrero es blanca. Y está siempre recién hecha. Para que saboree más de nuestra rica comida. Tortilla guerrero, la cumplidora. Alcilla al cabo, responde ya. Con toda la fuerza de la música del norte, desde Monterrey, los invasores de Nuevo León, trayéndote lo más sentimental de tu música norteña. Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo. Compre lo ya, diga no a la piratería. Cine Inmortales del canal de las estrellas, le presenta la cinta Arriba Michoacán, con los estelares de Juan Valentín y Mercedes Castro. Este domingo a las seis de la tarde pacífico, ocho centro, nueve este, por el canal de las estrellas. Adriana ganó 777 dólares el mismo día en que recibió su talismán. El talismán de su suerte, cubierta con una gruesa capa de oro, le trae todo el poder de la pirámide y la suerte de sus sueños. Junto con el talismán de su suerte, usted recibirá completamente gratis una lectura personal, basada en la posición de los astros, en el momento de su nacimiento. Esta lectura extensa, le enseñará lo que dicen sus astros sobre su suerte, el amor y su éxito en la vida. Ninguna otra persona en el mundo recibirá la misma predicción que corresponde a usted. Para tener buena fortuna, pida el talismán de su suerte y recibirá gratis la lectura personal de sus astros. Llame gratis al 1-800-453-2500. 4-5-3-2500. Repito, 1-800-453-2500. A todos los que quieren y a todos los que aman la emoción del fútbol. La CEL presenta el videocassette que le hará vibrar esta temporada futbolera. ¡Fiesta del gol! ¡Viva nuevamente el ambiente sensacional, las grandes jugadas y los mejores goles de los superestrellas de todos los tiempos! Encuentren en este cassette las posibles respuestas de los equipos que participarán en el Mundial Italia 90. ¿Podrá Argentina repetir como campeón? ¿Se quedará la Copa en Italia? ¡Que podrá ser Brasil! ¡Analice el Mundial de México 86 en la fiesta del gol! ¡Ordene su cassette y reciba gratis una camiseta unitaria de Italia 90! ¡Apresúrese! ¡Porque el Mundial está a solo unos días de comenzar! ¡Llame hoy mismo al 1-800-34-DATEL! Un producto con el suyo de confianza DATEL Las noches son noches de cine mexicano en el Canal de las Estrellas, donde encontrará el amor, el dama, el odio y la aventura en su cine mexicano Segunda Función. Iniciamos el lunes, donde veremos las grandes actuaciones de Arturo de Córdoba y Fernando Soler en la película La Casa del Ogro. El martes vea cómo se lleva a cabo Un Crimen en la Cinta, Ensayo de un Crimen, con la bella actriz Miroslava y Ernesto Aronja. El miércoles la venganza y el odio está en la película El Junto Maclovio, con Julio Alemán y Mario Almada. El jueves no deje de ver esta película, La Ley del Coyote, con Polo Ortín y Manuel Flaco Ibañez. El viernes vea a la actriz internacional de Ores del Río y a la bella Miroslava en la película La Casa Chica. El buen cine, hasta sus pantallas a las 9.30 de la noche pacífico, 11.30 centro, 12.30 este, en cine mexicano según la Función. Claro, aquí, por el Canal de las Estrellas. En la historia del fútbol, sólo un hombre ha ganado tres copas del mundo, ha anotado más de mil goles y ha revolucionado a generaciones enteras con su arte. Este hombre es leyenda viviente y se llama P.L. Una superproducción cinematográfica filmada en 35 milímetros alrededor del mundo. Reviva sus hazañas en los mundiales de Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Además de aprender lo mejor de su técnica, conozca el sentimiento y la sencillez de este gran hombre que es el Rey Pelé. Ordene su película y reciba gratis una camiseta de Italia 90. Llame hoy mismo al 1-834-DATEL. Un producto con el sello de confianza, DATEL. De lunes a viernes, odios y rencores contrastan con el amor y la ternura en las magníficas telenovelas que le brinda el Canal de las Estrellas. Daniela Romo vive una historia de amor, un amor tierno, dulce y desesperado, en la que la suerte parece burlarse de ella a él, balada por un amor. Una historia llena de ternura, pasión, sacrificio y emociones compartidas ante la llegada del amor. Véala en la telenovela que Lucero y Omar Fierro estelarizan. Cuando llega el amor, dudas y conflictos internos de una bella joven con ilusiones y deseos de independencia. Disfrútela en Luz y Sombra, con Talía y Alberto Mayagolpia. La vida de muchas personas, cuyos destinos se entrelazan cuando persiguen la misma meta, la felicidad. Ernesto Alonso actúa y presenta Lupita D'Alessio y el Sagi Reel, lo blanco y lo negro. Disfrútelas, de lunes a viernes directo, desde nuestro México, por el Canal de las Estrellas. El demoledor de grasa es el tratamiento de más éxito eficaz para eliminar la celulitis. Escuchen estos testimonios no requeridos. Eloisa, traté todo para recuperar mi figura después que tuve mi último bebé. Y el demoledor de grasa fue lo que realmente me ayudó. Susana, ninguna otra dieta jamás me había ayudado a borrar mis llantitas de gordura como el demoledor de grasa. El demoledor de grasa es el tratamiento más exitoso en la historia para la celulitis. Todo lo que tiene que hacer es aplicarse el poderoso demoledor de grasa directamente en todas esas áreas difíciles de rebajar. Si está cansada de esas pequeñas puertas de grasa que significan celulitis, y si usted quiere realmente ser bella, comienza a usar el demoledor de grasa hoy. Llame gratis al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. En México está el esto, en Colombia el balón, en Chile el minuto 90, en Puerto Rico guantes y ahora al fin a Norteamérica llegó The National, el primer diario deportivo en el país con la acción local y juegos nacionales e internacionales, artículos, estadísticas, comentarios, portada y fotografías a todo color solo en The National, busque el águila en las máquinas vendedoras por toda la ciudad The National, el diario deportivo para el aficionado diario a diario Atención cantantes y compositores, realicen su sueño de triunfar en el ambiente artístico grabando su música en uno de los más completos y profesionales estudios de Hollywood El mundo de la música busca nuevos artistas, usted podría ser la revelación de 1990 Llame ahora mismo a Total Service Production, área 213-852-0949 Las compañías de discos necesitan nuevos ídolos, 852-0949 y bienvenido a Hollywood México, una de grandes artistas de nuestro arte pictórico Y el don de la mano de José Clemente Orozco, pinta en acuarela sobre papel, la recámara José Clemente Orozco, pintor mexicano nacido en Zaponiglán, Jalisco Expone su arte a través del Canal de las Estrellas La Cámara de 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 la